Andalucía yo vi una Andalucía de tía de rociera enterrándose de a fuego de aquellos bancos de arena de aquellos bancos de arena por Luis Sudo del camino castigando la carreta por Luis Sudo del camino castigando la carreta no pregunte el porqué no pregunte el porqué ni motivo ni razón que las cosas de los tíos no tienen explicación prefieren malos caminos teniendo una carretera teniendo una carretera al gerenze de los campos pasada pasada la noche entera prefieren contrar los guías haciendo larga la espera prefieren contrar los guías haciendo larga la espera haciendo larga la espera no pregunte el porqué No preguntes por qué, ni motivo ni razón, que la cosa de los míos no tiene ni explicación. Esa marimba tan larga, donde la vista se pierde, donde la vista se pierde, Esa marimba tan larga, donde la vista se pierde, donde la fe rociera, con la esperanza se enciende. Con la esperanza se enciende, donde soñaron quedarse, los rocieros de siempre. Donde soñaron quedarse, los rocieros de siempre. No preguntes por qué, no preguntes por qué, ni motivo ni razón, que la cosa de los míos no tiene ni explicación. No sabe decirle adiós, no sabe volver a pardar. No sabe volver a pardar, no sabe decirle adiós, no sabe volver a pardar. No quiero tu pelude, no te cansas de mirarla. No te cansas de mirarla, quien pudiera ser raíces, en la puerta de su casa. Quien pudiera ser raíces, en la puerta de su casa. No preguntes por qué, no preguntes por qué, ni motivo ni razón, que la cosa de los míos no tiene ni explicación.